Gracias a todos por estar aquí, a todas las autoridades, a todos los que hacéis posible que el campo esté como está. He jugado hoy nueve hoyos y está inmaculado después de lo que ha llovido, a todos los socios. Y bueno, la verdad es que ya se ha dicho todo. Yo me voy a repetir un poco porque creo que lo tengo que hacer. Esto es verdad que el proyecto empezó en el año 86. Me acuerdo que en el año 88 dimos el primer golpe de inauguración de las obras y la verdad es que como ha dicho Pepe, pues todos estábamos muy verdes. Pero bueno, hemos avanzado en el tiempo y ver lo que vemos hoy en día, la verdad es que si nos lo dicen hace 26 años no nos lo hubiésemos creído. Se ha recorrido un largo camino con mucho esfuerzo por todas partes y la verdad es que, bueno, pues para mí este momento es un momento muy especial. Todo el mundo me está diciendo que es un honor y una satisfacción que esté yo aquí. Pero en realidad la satisfacción y el honor es mío. Muchas gracias por esas palabras, sobre todo del final. Pepe, son muchos años. Hemos pasado por muchas cosas, pero bueno, te lo agradezco de tu corazón. A todos, de verdad, deciros que el honor es mío porque sé que el hecho de que esta calle llegue mi nombre ahora, pues no es solamente por el trabajo que se ha hecho aquí. Sale más de la amistad, del cariño, del respeto durante todos estos años y para mí a lo largo de todos estos años eso es lo que de verdad encuentra. Hay que intentar hacer las cosas bien, pero pues eso, hay que hay que respetar a la gente con la que estás, con la que trabajas y sentir ese cariño y ese respeto que he sentido durante todos estos años me llena de orgullo a mí y por eso quiero deciros que este acto es muy especial. Me llega al corazón y a todas las autoridades, a todos los que habéis hecho posible este momento, de verdad, agradeceros de corazón y deciros que sois unos privilegios. He viajado por el mundo y aquí tenéis prácticamente todo y todo buenísimo. O sea que es un placer estar aquí, lo hemos hablado antes, Javier, y nada, siempre que puedo pues vengo aquí, disfruto de esta parte del mundo, tenéis un clima maravilloso, se come estupidamente, además tenéis un campo de golf extraordinario y sois muy buena gente. Y por todo eso, muchas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos